Yo sé que cuando estás aquí, el mundo me sonríe y no habrá nada que yo no haré y te defenderé, de ti me ocuparé Pequeña estreña, nunca tenga el miedo Contigo estoy Nunca olvidaré el día que encontré un angelito en mi camino Amor a primera vista, tú y yo entiendes siempre así como me siento yo Tus ojos son como diamantes Tan pequeñita, cerca de mí Con tu gran corazón, que es puro yo lo sé Lo sabes, tú eres mi luz Y cuando estás aquí, el mundo me sonríe y no habrá nada que yo no haré Yo te defenderé, me ocuparé de ti Pequeña estrella, nunca tenga el miedo Y luego qué hacer, conmigo no podrás perder Esto es algo mágico Los opuestos se atraen como tú y yo Si lo necesito yo, sé que tú me salvarás Lo sabes, tú eres mi luz Y cuando estás aquí, el mundo me sonríe Y no habrá nada que yo no haré Yo te defenderé, de ti me ocuparé Pequeña estrella, nunca tenga el miedo ¿Quién sea? Gracias por ver el video.